Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí contentos, mira. Oye, pues cuéntanos, nominado a la revelación del año, me gustaría preguntarte, en el momento que te enteras de esta nominación, ¿dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo lo tomaste? No, pues fíjense que andábamos en Estados Unidos, en la gira, estamos en el hotel, y cuando me dice, oye, ¿qué tal? Vamos a premio de la radio, dije, no, pues genial, oye, que está bien. Y ya cuando me dice, no, pero eres el artista de revelación del año, oh, todavía mucho más, muy emocionado, la verdad. Oye Gerardo, y hay una dinámica en el territorio mexicano muy curioso, ¿por qué pasa que hay muchos artistas que primero pegan en Estados Unidos y después pegan aquí? ¿Por qué pasa eso? ¿Será porque acá trabajan o ustedes eligen que así sea? Yo siento que lo que debe ser porque pega es que en Estados Unidos hay como más gente de diferentes estados de la república, y entonces como se hacen un nido, ¿no? Y escuchan aquella canción allá y anda pegando, y le marcan a su familia, oigan, este vato la anda arribando acá de este lado, y yo siento que eso es como que los de allá les avisan para allá, y ahora sí que empiezan a escuchar la música, y pues como, yo siento que debe ser eso. ¿Y lo tuyo son los corridos o hay algún otro género que disfruten? Pues comenzamos con los corridos, la verdad, pero también tenemos temas como es el tema de Mi Última Caravana, y tenemos La Mosquita Muerta, el Zahudas Tadeo, tenemos versátil, tenemos el tema de las albañiles, es una cumbia para que le conocemos a las albañiles que ha rifado bastante, es música versátil. ¿Me falta para el amor o también? ¿Cómo? ¿Temas de amor o también? Sí, más que nada de desamor, compadre, de amor, de amor se me dificulta, la verdad. Justamente en ese aspecto, ¿tú cómo estás? ¿Eres casado, soltero? Con novia, tenemos una novia. ¿Y qué tal? Tú, por ejemplo, también he visto algo en los cantantes de la región mexicano, que su vida les gusta tenerla muy privada, ¿en tu caso también así? Sí, también la tenemos un poco privada, la verdad, porque aparte también es bien complicado, no crea, hay veces que ya terminamos con una y al rato con la otra, porque los mismos no aguantan el ritmo del artisteado. Y creo que es una realidad que involucrar a personas que no están en el medio, pues no está padre a veces, ¿no? Así es, exactamente, compadre, y pues, ahí andamos. Y finalmente, Gerardo, me gustaría preguntarte, ¿cómo cierras el año con música nueva o ya será hasta el 2022? Sí, cerramos el año con música nueva, tenemos otros dos temas más que ya los vamos a lanzar, y tenemos unos duetos que se vienen también más adelante próximamente con mi compadre Fantasma, que ahí lo saludamos atrás, y pues, muchísima música. Y bueno, ahora sí, la última pregunta, aunque tienes novia, pero, Gerardo, ¿en qué se fija una mujer para que la deje entrar a su cosa? No, pues la verdad, todo el hombre que diga que es mentira que se fija en el cuerpo, también nos fijamos en el cuerpo, pero eso es lo primero, ¿no? Y ya después, pues, también en los sentimientos, cómo se comportan, y de eso es parte fundamental también, porque, pues, un bonito cuerpo, pues, tal vez nada más será por un rato, ¿no? Pero también que tenga un buen cerebro, buen pensamiento, eso es lo siguiente. Y es lo que perdura. Es lo que perdura. Perfecto, Gerardo, pues muchas gracias, ojalá que ganes, y a festejar y a disfrutar. Muchísimas gracias, ojalá que ganemos, y lo ganamos para todo el público, es el premio, y si no, estamos contentos por haber estado nominados. Así es, que sigan los éxitos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.